Hola a todos, Oportunidades Loli y Javier en esta hermosa y única Radio Grundig Ocean Boy, Transistor 3000 Con todas sus bandas Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas creo que son Ahora se las muestro todas Pero para que vean el impecable estado Con la antena completa y funcional La manijita también completa Atrás es pesadita Y ahí tiene varias conexiones No sé si se nota bien Lo muestro más o menos Para que la vean Y ahora les muestro las bandas En encendido FM Eso es para que vean Que sintoniza, digamos Para ver si se escucha Como saben En lugares abiertos y menos contaminados De emisoras Van a escuchar más Desde el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Yo digo que Ramírez es el señor de Reformula 1 Sí Esa es la M Esa es la M Esa es la M Otra Otra También dice K2 Creo K3 K3 Otra K4 Y esa es la FM Espero les guste Si les interesa Se pueden comunicar al Whatsapp 11 26 56 00 11 Y les agradecemos Si le dan like al video Si se suscriben al canal O por Guión Tu Guión Ni Guión Dades B Larga P Y M Gracias